Papá, que me tengo que quedar aquí, que tengo que dar la cara. Pero si cara es lo que te sobra, hijo, que tienes más cara que estatura, me cago en la mar. Antonio, por favor, tranquilízate. Si es que no te tienes que poner así. No, hazte el inocente, hombre, hazte el inocente. Mira la mosquita muerta, que parece que no haya roto un plato en su vida y está más buscado que el lute. No exageres, papá, no exageres. Me cago en la leche y encima el tonto lava de tu padre, encima todo orgulloso porque pensaba que tú estabas estudiando. Y tú ni estudias ni nada, porque los exámenes marciales esos tampoco te habrás presentado. Marciales. ¿Qué más me da? Marciales que parciales. ¿Tampoco te has presentado? Pues no, papá, no, no me he presentado, no he podido. Antonio, ¿cómo se va a presentar así a la universidad? Pero claro, hombre, ¿cómo se va a presentar así si aquí lo primero es la revolución, Eugenio? La revolución no lo sé, pero lo que tenemos muy claro es que tenemos que derribar a la dictadura. Eso es un deber moral. Pero vamos a ver, Eugenio, me cago en la leche, perdona. ¿Qué deber moral? Ni qué leches. El primer deber moral que tiene Toni es estudiar, hombre. Que parece que hemos estado su madre y yo trabajando todos estos años para que estudiese a alguien.